Música Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a nuestra dieta favorita Don't Start, nuestro juego de supervivencia donde ya llevamos casi un año superviviendo chicos Si recordáis además en el último vídeo habíamos terminado ya de capturar el último cuerno De cargarnos al último guardián antiguo y nos estamos ahora yendo para la construcción en la zona de las ruinas Antes de irme, que no se me olvide llevarme tulecita, el deerclops y los fragmentos de tulecita Yo no sé si me hacen falta pero me los voy a llevar también Llévatelos tú Chester, llévate estos también y llévate esta tulecita Y vamos a ir ya así cargadísimos a construir ahí abajo Chester llevas madera de sobra, espera, dame un poquito de madera Me construyo uno de estos fuegos temporales por si hiciera falta Y vámonos a las que creo que fueron las primeras ruinas, que son las de aquí arriba Si no, pues bueno, ahora pronto notaremos el error Que son estas creo Vamos por allá Aparte hay un montón de langostas de piedra en la entrada Me suena que es lo primero que hicimos, si no, pues eran las otras, tampoco pasa nada Vamos por aquí a buscar nuestra estación de pseudociencia reparada y a abrirnos camino hacia ella Básicamente quiero aniquilar todos los monstruos que puedan molestar cuando queramos entrar y salir desde la superficie Esta mariposa me acaba de comentar que ella quiere ayudarme a llenarme la panza y a curarme si me faltaba vida, que no me acuerdo Y por cierto Chester, dame las albóndigas y la cecina porque en tu panza las cosas se pudren más deprisa Así que procuremos que eso no ocurra Y no sé si con esos 20 voy a tener suficiente madera viva, pero bueno, esperemos que sí Vamos para las ruinas de vuelta Nos estarán esperando, como no, unos cuantos gusanitos, casi seguro Y estamos aquí al lado para bajar a las ruinas, porque estas son las cuevas ¡Hola gusanito! ¡Qué sorpresa! Yo pensé que no estarías ¿Tienes amigos por aquí cerca? No parece No parece que tengas amigos por aquí cerca, entonces te voy a partir la cara Toma, toma, toma Toma, toma Venga, saca otra vez la cabecita, así que tienes amigos Desgraciado Corre Chester No, no, tienes amigos no, tienes aquí a toda tu familia Aquí hay infinitos gusanos, madre mía Ahora, pasando de ellos, vámonos a las ruinas Donde nos esperarán de nuevo más gusanitos Pero no pasa nada porque somos chicos valientes, ¿verdad? ¿Chester? ¿Chester? ¿Chester dónde estás? No me dejes solo Se vuelve loco otra vez esto Dice que todo está bien, pero yo te veo rojo, chaval Tú dirás que está todo bien, pero yo te veo ahí colorado Y efectivamente, aquí es donde tenemos una estación de pseudociencia en buenas condiciones Lo que pasa es que va a haber que cruzar el laberinto Eso no es óptimo Por aquí tenemos quizás más estaciones de pseudociencia No estoy seguro Vamos a venir para aquí abajo y de paso revisitamos nuestra base A ver qué teníamos por aquí Por lo pronto un poquito más de luz Que nos puede venir bien A ver, estos cofres Aquí tengo madera Podredumbre Tablones Seda Un papel de seda Que esto sí que nos lo vamos a tener que llevar luego Lo vamos a dejar aquí El cofre de la izquierda Es donde voy a dejar todos los trastos que luego me voy a querer llevar Y más gusanitos, como no A ver si podemos distraer a uno Para que nos dé tiempo a cargarnos al otro a solas Hay un montón de combustible de pesadilla Lo cual no es óptimo Y no llevo ninguna piedra encima Pero tú sí, ¿verdad, Chester? Dame unas pocas piedras, anda Ahí va Bueno, no hace falta Ya se está peleando él con otro Que hay tres Vente para acá entonces, Chester Ahí hay otro más ¡Wow! Y se acaba de agregar Y ahí hay otro más ¡Madre mía! Han spawnado unos cuantos gusanos, me han comentado A ver ¿Por aquí hay alguno? Hay uno por aquí A ver si es solo uno Y está viniendo por Chester ¿Ahora se ha cambiado de objetivo? No Sigue contra Chester Pues yo te parto la cara Y ahora sí te agregas conmigo Toma, toma, toma Toma, toma Mira que te doy un poquito más Toma, toma Toma un poquito más Y ahí veo que se están Empezando a mover tus amigos Sería bueno que no molestaran Pero no lo tengo nada claro Venga, toma un poquito más, gusanito Ahí murió el gusanito Las carnes de monstruo De momento las vamos a dejar por aquí Chester, abre la boca Te vas a guardar por lo pronto Estas gemas azules Venga Y así yo puedo coger Las gemas Las Las frutitas que nos dan Para recargar la visión nocturna A ver si puedo agregar alguno de esos ¿Ese se ha agreado? Sí, estupendo Vente para acá Aléjate de tu amigo Vente para acá Que te parta la cara A solas Íntimamente Que te va a gustar Como te acaricio el lomo Con esta púa de espinas Verás Ven chiquitín Toma 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 Un poquito más Ya no te queda mucha vida Creo que te quedan un golpe o dos Dos Tres Cuatro Cuatro le quedaban Bueno, pues sí que he contado bien No importa, está muerto Voy a combinar esta carne de monstruo A ver si la puedo aprovechar también Me como las salbóndigas Porque si cojo la carne de monstruo Luego seguramente podremos hacer surf and turf Que aquí sí que teníamos agua cerquita En zona no peligrosa A ver, gusanito Venga, vente para acá Ahí me has visto, ¿no? Venga, vente para acá Que ahí estoy viendo yo muchas brechas de pesadilla No quiero yo ir para allá Vente para acá, nene Venga, un poquito más cerca Ese es mi niño Ahí te veo Toma 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 Cuatro Cinco Seis golpes ya Venga, otro más Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Venga, ya te has llevado doce picotazos Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Y muerto Perfecto Y ahora creo que ya sí estamos recediendo Sí, ¿no? Parece que ya estamos en recesión de la fase de pesadillas Vamos a venirnos para acá Que creo que todavía hay más Sí, en efecto Está mordiéndole a esa Langosta de piedra A ver si le puedo meter un meneo a uno y que se me agree a mí O se me van a agree a los dos No, solo uno, perfecto Ven aquí Ese es mi niño Toma 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 Y hay un terremoto, eso no es bueno Igual me voy a llevar una pedra en la cabeza Esperemos que no Porque me le quiero cargar a este gusano ya No tengo mucho tiempo yo para estar bailando ahora un terremoto Venga Toma Espérate que ahí sí que está cayendo una piedra en mi cabeza Si la veo, la esquivo Por llevarme pedradas Por llevarme pedradas Toma Toma Venga, se acabó Con la tontería tenemos ya 16 carnes de monstruo A ver si me da tiempo a salvar a esa pobre Langosta de piedra Ya estamos otra vez en fase de pesadillas Entrando Venga Intenta morderme que no lo vas a conseguir Y yo te parto la cara Eso te va a gustar Fallaste Langosta Pero yo no Un problema Perfecto Vale, pues creo que ya no quedan más de estos, ¿no? Toma, cómetelo, anda Te lo has ganado A ver si va a ir 27.000 golpes Ya no quedan más de estos malditos gusanos, ¿o sí? A ver, ese alitre lo quiero conservar Podemoslo en un cofre Ya no veo más gusanos por aquí, vale Bien, 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 bien Guardemos aquí las 5 frutas que hemos conseguido Tenemos podredumbre para parar varios trenes Este salitre también lo guardamos Salitre siempre hay que conservarlo, si se puede Y la podredumbre la voy a ir moviendo a donde podamos Más podredumbre Por aquí, en verdad Por aquí la guardo, venga Ya me puedo poner la luz normal ¿Qué más trastos tenía yo en estos cofres? Aquí no hay nada, aquí no hay nada Aquí untamos shanter Que me dejé aquí abajo y todo Nice Tenemos también pelos de barba Muy bien Pues pon aquí los pelos de barba Y así nos podemos secar Que tenemos ya 24 de agua Venga, sécate bien Para curarnos la cordura Aquí tengo cecina para parar un tren No hay problema Estupendo Listo Ya estoy 100% seco Recojamos este combustible de pesadilla Si es tertú no te cabe más combustible de pesadilla Vamos a dejarlo por aquí La carne de monstruo 20 ya Un stack completo lo voy a guardar acá también Esto también es combustible Por aquí, por donde estuviera el otro Que no me acuerdo Vale Y no, el agua está bien lejos Habría que acercarse a esta zona Para poder pescar Así que nada Vamos a ir por aquí abajo A esta estación de pseudociencia Chester, espérate Vamos a recoger Esta herramienta Que creo que nos puede venir bien Para una de las cosas que quiero craftear Que es un pickaxe Nada de esto me es útil, ¿verdad? Creo que no No, vale Pues venga, Chester, vámonos Tira para allá Vamos a colocarnos esto Para ir más deprisa Y vamos a ignorar Todas las cosas que haya por aquí Procuremos pasar rápido Ah, espérate Que estamos en fase de pesadilla Yo también soy un genio Vente para acá, Chester Anda Espérate que acabe la fase de pesadilla Está en plena recesión Cuando receda del todo Ahí nos vamos Un poquito más de combustible de pesadilla ¿Por qué no? Esto se guarda por acá O por acá Y esa araña Te está persiguiendo a ti ¿Verdad, Chester? Sí Yo tengo aquí Una bestia de pesadilla Con la que lidiar Dos bestias de pesadilla Con la que lidiar Ouch Toma Vaya este Pero yo no Toma 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 un poquito más Hombre Esta pesadilla Ya no le puede quedar mucha vida En efecto Y ahí me he quedado ya sin armar Pues me voy a tener que hacer una Lanza ahora Porque ya me he cargado todo Y necesito flint para eso Ok A ver, suelta esto aquí de momento Activa esa bestia de pesadilla Tú dame el flint Que lo llevas tú Dame una lanza Cuidado con la bestia de pesadilla Almacena aquí esto Venga Toma Porque ya esta bestia de pesadilla Va a desaparecer enseguida No puedo poner la armadura Me quedo al lado del fuego Para no tener problemas Buen salto Toma 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 Y a correr otra vez Porque está la bestia de pesadilla Buen salto Toma Ay, me llevo el mordisco Vale Ahí me cargo a la bestia de pesadilla Y A la araña Estupendo Venga Recupera todo esto Metemos otra vez el combustible de pesadilla Por donde entre Tomamos cecina para curarnos Un poquito más Vale Venga Ahora sí Vámonos para abajo Vámonos A la zona de construcción Ahora que ya no hay pesadilla Por aquí A la derecha No Hay que girar por la izquierda Primero Por esta zona de acá Puedo ir recogiendo el combustible Ouch Puedo ir recogiendo el combustible Si no me muerden mucho Lo va a ser que sí me muerden Por lo que veo Ouch Corre nomás A ver No es el mejor sitio Para construir este La verdad A lo mejor Algunas de las otras ruinas Tienen un acceso mejor A la zona de las Estaciones de pseudociencia Por aquí no es Fallaste 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 Corre por los bordes Hay que recorrer Todo el laberinto Por aquí Oh Dios mío Es un dolor de muelas Vamos Chester Por la derecha Por aquí Qué rollazo de camino Sí claramente O sea Incluso las últimas ruinas Que he revisado Tienen mejor acceso Que este Por aquí Para abajo es Por aquí Creo que llevo como Veinte arañas detrás En total Alguna irá ya Desagreándose Aburrida Pero por lo menos Diez me van a seguir Yo creo Medio camino Todo recto para acá Vamos a recargar Un poquito de luz Ahora que no podemos Para acá Y ahora para arriba Venga A ver En realidad El camino estaría bien Si utilizamos Un Lazy Explorer Si me teletransporto aquí La cosa está bastante cómoda Cuestiones que eso implica Que sería Gastar cada vez que vengamos Y nada No me interesa Hay ruinas mucho más cómodas Por la tontería Estoy cogiendo un montón De combustible De pesadilla Por aquí Cuida bicho Corre nomás Corre nomás Por acá Vale Ya tenemos recorrido Más o menos La mitad del laberinto ¡Ja! Fallaste Aquí Como ponían Un montón De estas pesadillas La verdad es que me estoy Llevando un montón De mordiscos A lo tonto Tengo ya solo 66 de vida Voy a Voy a tirar de los suministros Creo Aquí No hay nada Por aquí 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 Cúrate Algo de curación Viene bien Y voy a entrar En esta dirección Anda A ver si podemos Quitar de en medio Las arañas Fallaste Y te voy a partir el alma Toma 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 Agréate Venga Vente conmigo Salta Salta Fallaste Toma 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 Un poquito más Chester Perdona Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muerta Vale Pues vamos a aprovechar Para picotear un poco Ahora que no hay pesadilla No pueden salir monstruos de pesadilla También es verdad que Nos dan menos loot Porque no nos dan combustible de pesadilla Pero es que tengo 28 aquí Más un stack en Chester Tengo más que de sobra No vale la pena el peligro que pasas Para el loot que te pueden dar Esto es una gema roja Que tengo un stack completo Así que pasando Le cargamos un poquito más Más combustible de pesadilla por aquí Y otra más que picotear Venga Abajo que te vas Un poquito más de tulecita También para ti Chester Y vente para acá arriba Anda Aquí había dejado yo Un cofre con un fuego Así que igual hay algo útil ¿Me había dejado yo aquí alguna cosa? Eh, combustible de pesadilla Dame lo que me cabe Y el resto lo dejas ahí metido Y aquí había una linterna Oh Interesante Guárdala en... No, en este cofre no Vente para allá Vente para allá Vamos a la estación de pseudociencia Que seguramente encontraremos problemas en esa zona Como poco hay desde luego monstruos de pesadilla Porque tenemos ahí linternas de pesadilla Y en esta zona Por todos sitios hay linternas de pesadilla Creo que este es el único sitio más o menos centrado Donde igual me puedo escaquear De tener que pelear contra ellas Y digo igual porque no estoy nada seguro A ver, por aquí Ahí tengo tulecita para recoger Y aquí tenemos nuestra estación de pseudociencia Bien, bien, bien Aquí podemos intentar guardar eso Sin mucho éxito Y aquí, fijaos, podríamos construir Vale, vamos a sacar el ancient Y vamos a construir ya por fin Nuestro Houndius Shootius Llevo medio 800 vídeos hablando de él ¡Tarán! Aquí lo tenemos construido Una vez colocado no se puede eliminar Con lo cual, ojo cuidado con donde lo colocáis Vale A ver, querido La linterna la podemos apagar No está siendo útil aquí Apágate Te vamos a recargar un poco Un par de luces Bien Por ahí estoy viendo las langostas de piedra ¡Fantástico! Tenemos langostas de piedra aquí Tenemos un montón de combustible pesadilla Algo de flint Bien Vale, vente para acá, Chester ¡Anda! Tenemos otro cofre listo, ¿verdad? Vamos a construir otro cofre, pues No, no tenemos otro cofre listo ¡Demonios! No tengo aquí madera tampoco Y aquí tú llevas la justa, Chester Vaya Bueno, pues no me llega para construirme eso Quédate el hound you shoot No, qué narices Dame a mí el hound you shoot Llévate tú esto Te voy a dar también No, esto me lo voy a quedar yo Dame un fuego Permanente Que vamos a colocar aquí Porque evidentemente Más de una vez nos vamos a tener que Quedar aquí un buen rato Construyeme otro Que lo quiero tener No tengo piedras Ah, pero tú sí Chester, tú tienes piedras Claro que tienes piedras Buen chico Párate el resto Y ya lo tengo construido Venga Calentémonos Estas piedras las voy a recoger Ninguna razón De no tenerlas encima El Clint lo voy a recoger también Clint Venga, toma Chester Que tú te llevabas las piedras Vale Y ahora vamos a ver Si puedo coger Todos los trastos Que me quepan Esto te lo dejo a ti de momento Dame a mí Esto otro Vaya Ya está aquí La fase de pesadillas Vale Pues vamos a darnos un poquito de prisa Y a construir las cosas Vamos a construir The Lazy Forager Estupendo Chester Te llevas esto Guapetón El oro Me lo das a mí Dejémoslo por aquí de momento Necesitamos también Un Lazy Explorer Que eso nos va a consumir La vara de caminar que llevamos Pero es extremadamente útil Siempre que no lo No lo hagas Misclick Como yo Vamos a construir Un pickaxe Que nos gasta Estas dos herramientas Vamos a construir Una corona de tulecita Y un traje de tulecita Pero en perfecto estado De momento Los voy a dejar por aquí Me voy a poner La visión nocturna Para evitar que me caigan Piedras en la cabeza No tengo yo muchas ganas De eso Por lo que sea Venga Ha sido un terremoto breve Estupendo Pues podemos colocar esto Cogemos los trastos El paraguas Se puede quedar aquí tirado Dame las piedras verdes No Vámonos Estamos en fase de pesadillas Vamos hacia el sur Rápido 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 Corre 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 Equipate con el pickaxe Que no quiere hacer mis click Si se está concentrando más Pero todavía no está A full tamaño A ver si podemos Mantennernos aquí Más o menos a salvo Si no pues Utilizaremos el easy forager Para teletransportarnos Y huir como ratas A este piquito de aquí Quizás podamos huir Y así hacemos el salto Que es lo que pretendo hacer A largo plazo Vale Vamos a llevarnos Un montón de cosas Construidas chicos Y así dejamos bien Bien equipada La zona de arriba No sé si No sé si quedarme Con esta base La verdad es que La que está más montada Pero no es muy buena Me gusta más la base Que tenía las últimas ruinas Y no me acuerdo De que tal era la base De las ruinas anteriores Quizás renta más La de las anteriores O la de las últimas Pero desde luego Esta no renta nada Cuidado que se están Acercando mucho Ese de hecho Se te ha agregado Si claramente Vale Pues vamos a tener Que correr un poco Como vamos ahora Staying steady Vale Hemos llegado A la zona punta Aquí vamos a tener Que mantener la zona Un rato Vale Pues a correr Ya se nos han agregado Todos Señal de que hay que correr 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 Vamos a aprovechar Para ir hacia arriba Y nos acercamos Al resto de estatuas Mientras estos Estas bestias Se nos agregan todas Y vienen a intentar Arrancarnos la cabeza Que majas ¿Verdad? Son más majas ellas Que las pesetas Vamos para arriba Ahí hay otra Ahí tenemos también Unas cuantas Langostas de piedra Que podrían ser útiles Si nos encontramos Piezas de ajedrez Otra langosta de piedra más Estupendo A ver si os Reproducís como locas Otra langosta de piedra más Voy a llevar tu flint Y si te lo comes Sea porque te lo doy yo Hay una lanza tirada Con un 31% Bueno Imagino que iría tan petado Entonces como voy ahora Pobre de mi Vamos por esta zona Nada útil Que cosechar por aquí Mira ahí me dejé Un pico Y un martillo La verdad es que prefiero El pico Ahora que lo pienso Voy a tener que romper Unas cuantas de esas estatuas Además un pico de oro 30% Eso me va a dar Cierto servicio No mucho Pero cierto servicio Vale Ahí estamos ya en recesión Bien, bien, bien Bien, bien Vale Vamos a irnos acercando Hacia las estatuas Que están hacia la izquierda Vale Voy a con estos bichos Que son cualquier cosa Menos cariñosos Corro un poco más Unos segunditos más corriendo El martillo también me sería útil Para esta tulecita Opa Y esto también es una estación Venir El stack Lo volvemos a tener a tope Y listos Acerquémonos aquí Y a picotear Venga Traca 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 Listo Y ahora ya si me puedo volver a poner La visión estándar Vamos a dejar todo esto picoteado No me voy a molestar en esa tulecita Que está un poquito lejos Y me vuelvo otra vez a terminar de fabricar Otra gema de las naranjas Que me encantan Porque son las de teletransportar Y las voy a necesitar por lo torpe que soy No, pero aparte son muy útiles Porque te mueves más deprisa Y también tenemos luego El lazy forager Que es el medallón Que nos hemos construido Con Con las gemas naranjas Que lo que hace es que recoges Todos los objetos Que hay caídos en el suelo Los va recogiendo De forma automática Hacen Puff Desaparecen del suelo Y aparecen en tu inventario El problema es que solo tiene 255 usos Entonces Pues tampoco es que rente mucho La verdad Ahí me acabo de cargar mi pico Tengo otro pico aquí quizás Chester ¿Tú llevas un pico? No No llevas un pico Bárate esto Vámonos entonces Eh Llevas oro Y si no lo llevo yo Llevas oro Sí, llevas oro Dame un pico de oro Claca Perfecto Y vamos a terminar de picotear esto Sí, ¿por qué no? Ahí le veo una gema azul Esto me va a dar una gema azul Que no es demasiado útil Pero bueno Por aquí abajo Para allá Venga De hecho para ahorrarme Esta gema azul La voy a refinar En una gema morada Como tengo ahí gemas rojas Un problema menos Tengo un espacio más En el inventario Vengámonos para acá Reviéntate esto Venga Este no sé si Este creo que no tenía Ninguna gema ahí Pero no deja de ser Una tulecita entera Y aquí abajo Va a haber más tulecitas Este de aquí No lleva ninguna gema ahí Una tulecita ya está Pero una tulecita Viene bien Venga Perfecto Tulecita Para la derecha Más Estatuillas Que de nuevo No tiene gema Por lo que veo Que se le va a hacer Pero dejamos todo esto Bien picoteado Aquí hay otra estatua En el centro No tiene nada Para suerte Algo de más De tulecita Que pillo La tulecita En el fondo Es realmente Lo más útil De todo Porque Con las gemas Vamos a hacer Cosas mágicas Útiles Pero la tulecita Es extremadamente útil Porque nos da La corona de tulecita Y el traje de tulecita Sobre todo La corona de tulecita Te convierte en un tanque inmortal Básicamente Es un 90% En vez del casco De fútbol Que te da un 80% De protección La corona de tulecita Es un 90% De protección El 90% del daño Le pasa a la corona En vez de a ti Y además es más dura Y dura más golpes Que el casco O sea Es perfecta Es una super protección Y cuesta Tulecita Y creo que Oro puede ser No me acuerdo bien Vamos El principal El principal gasto Es el de tulecita Estas estatuas Estaban todas Más pelas que nada Que le vamos a hacer Y ya no me voy a molestar En el resto yo creo Bueno venga Si Terminamos de gastar Este pico Y luego ya No me molestan más estatuas Terremoto Para que nos divertamos Que bien Por aquí a la derecha Que está la última estatua Rodeada de un montón De combustible De pesadilla Cuidado que no te caiga Nada en la cabeza Wilson Bien Picotea 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 Una gema morada Muy bien Esta si que tenía algo Me alegro de haber venido Entonces Vámonos Aquí abajo Hay un par de estatuas más Que creo que es lo que me va a durar Este pico de oro Un par de estatuas Estatuas number one Y estatua number two Esta tiene una gema Parece una gema naranja De hecho Y me cruzo una gema naranja Oh yeah Gemita naranja Si señor Picoteamos a esto también No me equivoco Me queda para otra Estatua más Pues venga Para la izquierda Esta estatua que me pilla de camino Es la última Que picoteo Que no tiene nada O quizás esta otra Que bajo Tenga algo No le veo tampoco gema Y esta de aquí Tampoco tiene gema Pues venga Esta misma La picoteo Ta 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 Y me quedan Dos o tres golpes del pico Que los voy a desgastar aquí Pero no me voy a construir más picos Ala Los golpes Vámonos a donde se construye Porque de momento Todo está bien Si pero dentro de un poquito Vamos a tener problemas Chiquitín Vente para acá Rápido 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 Buen chico Muy bien Tira aquí esta armadura Que necesitamos el espacio Cógete todas las gemas Que puedas Vamos a utilizar esto Antes de que se pudra del todo Cógete todas las gemas Que puedas Como decía Y por cierto Estás mojadísimo Pon aquí un poquito de madera Venga Y equipate el paraguas Este Para secarte un poco Venga Sécate rápido Anda Y necesitas comer Eso es malo ¿Llevas tú algo de comida Chester? No Voy a tener que abrir los suministros Eso es muy malo Entonces venga Guardemos esto aquí de momento Para poder abrir los suministros Y con los suministros abiertos Ponernos hasta arriba Suministros Venga Y ya estamos empezando otra vez Fase de pesadillas Demonios Cómete el surf and turf Todo el que te haga falta Que es todo Básicamente Perfecto Ya sabes Una cuerda Te vuelves a hacer el papel El envoltorio Y ya sabes Que aquí se guardan Los suministros Tenemos que hacer más surf and turf Si queremos volver a las ruinas En algún momento Vale Por aquí Ahora saca Todo lo que tenemos aquí guardado Estupendo Tulecita para aburrir Dame esto de aquí también La antorcha Dase al Chester Que nos va a dar Estos fragmentos de tulecita Que se pueden refinar En tulecita Aquí nos permiten Refinar los fragmentos de tulecita A tulecita Estupendo Venga Refinalo loco Combinalos con el resto Y refinalo loco Fragmentos de tulecita No sirven para nada Lo que sirve es la tulecita Estos 5 fragmentos Lo guardas aquí Que ya no nos son útiles Y pilla el combustible de pesadilla Vale Magniluminiscencia Tenemos una arriba creo Pero me voy a hacer otra Por si acaso Un amuleto de construcción Viene muy bien El Ace Explorer Ya le he hecho Un Star Caller Staff No tengo Y un de Construcción Staff Tampoco Y ya no tengo Nada más interesante que coger Vamos a dejar aquí El resto de materiales Me voy a dejar aquí Las gemas El oro El combustible de pesadilla Nada de esto Lo voy a necesitar Incluida la tolecita Y el resto de cosas Pues me la voy a tener Que llevar para arriba Porque ahora ya hay que correr Correr, correr Ya no tengo tiempo Para pasarlo por aquí Corre nomás Ponte la visión nocturna Vamos a marear un poquito A estas Y ahora ya nos vamos Y ahora ya arriba Si queréis Os explico Lo que hemos pillado Vale Por aquí De la cara tranca Ahí os quedáis Ahí va Es verdad Estas atraviesan El vacío Bueno no importa Porque yo ya tengo conexión Para alargarme tranquilamente A la base Ahí os quedáis Y el Lazy Explorer Va a funcionar Como Dios manda Recoge esto Si te da tiempo No Por muy poquito No me dio tiempo Ah pues estoy Prácticamente sin luz Bueno tengo luz Pero no tengo Pero no tengo Para recargar La luz Del gorro De minero Equípate el gorro De minero Y esperemos aquí A que termine esto Que todavía estamos En fase de subida Además Que rollazo A ver si te da tiempo Estas No Tampoco He tenido que ir En el último instante Corre nomás Pongamos la máxima Distancia posible Y encima Un gusano Demonios Pon la máxima Distancia posible Y a ver si podemos Encontrar alguno De estos bulbos Luego con la máxima Distancia Y nos da tiempo A pillarlo Mira quizás Esto si Cogelos 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 Bien Ahora si tenemos luz Perfecto Estamos muy mojados Vamos a terminar La fase de pesadillas Aquí abajo Vale ya hemos llegado Al pico El gusanito Ya se nos agrega Bien Bueno le partimos La cara y ya está No pasa nada De momento simplemente Corre pequeño Wilson Aprovecha cualquier descansillo Para meter luz En tu En tu visor Que ya tienes luz De sobra Perfecto Vale ahora ya Simplemente cuestión De esperar que se pase La fase de pesadillas Y nos vamos A la superficie ya Con todo nuestro Éxito Nuestro gran éxito Para acá arriba También A seguir dando vueltas Mira de paso Estoy dejando explorada Esta zona Que no la había explorado Del todo Y ahí os quedáis Queridas Así corría Así así Perseguido por bichos Yo lo vi Vale ya estamos De bajada Y se han desagradado Y todo No me digas Que se han desagradado No se ha desagradado Una y no se si durante Mucho rato Esta carne de monstruo Acaba de Seguramente me había Perseguido una araña Y la langosta De piedra Le acaba de decir Hola guapa Que pasa Pumba Y hasta ahí la araña Seguimos de recesión Pero todavía no hemos Terminado chicos Venga hombre Vas un poquito de vida Por ahora nada Ahí se ha quedado el gusano Que él sí que se ha desagradado De verdad Estupendo Todavía no hemos entrado En fase de De recesión O sea Estamos bajando Pero estamos todavía En la fase pico Está siendo una fase pico Extremadamente larga Venga Fase de recesión A ver si es rápida La fase de recesión Y entramos ya En fase final Que es la fase de Entre comillas Descanso Estos me siguen persiguiendo Aquí en plan psicópata Venga hombre Cálsate Cánsate Me dijiste Cánsate No me seas tan pesado Tienes que cerrar Ahí está Venga Despauneáis Pesaos Voy a recoger Otros 5 de estos 4 Y 5 Perfecto Veamos Que tengo yo aquí de comida Tengo 20 carnes de monstruo Y un montón de Para recargar Mi visión nocturna Pues la recargo El resto no Nada Chester Que tienes tú encima No todo es necesario Llévatelo para arriba Esto no tiene mucho sentido Dejarla aquí abajo Toma la seda El oro No sé si tengo aquí oro Vale Este papel Vente para acá Chester Anda Estás ahí Medio en una parte Que me quiero llevar yo para arriba Esto se puede quedar perfectamente aquí La pala se puede quedar La poderumbre obviamente también El combustible pesadilla También se puede quedar Y de hecho Chester Mete más combustible pesadilla aquí No necesitamos nada de combustible pesadilla La caca se puede quedar perfectamente Las piedras me las quiero llevar yo Que tengo que tener alguna Vamos a dejar aquí Las cosas de tulecita Que no cabían en el otro cofre Para cuando volvamos Con más capacidad El paraguas me lo voy a poner ya Vamos a dejar también La madera viva Toda la madera viva Las gemas azules También las voy a dejar Junto con las rojas No necesito más Las por aquí tengo un montón Más tulecita para dejar Dejemos también el oro ¿Por qué no? Estupendo Puedes dejar una lanza Yo creo también Nada de esto es demasiado útil Tengo madera de sobra Eso sí, viene muy bien Pon aquí un poquito de fuego Que nos sequemos deprisa Y así ya sí que nos vamos Estupendo El medallón me lo llevo Por si voy a otras ruinas Quita bicho Quita tú también Fuera Sequémonos bien Y nos vamos chicos Que tengo ya todos los trastos Construibles aquí Construidos Otra magniluminescencia Me hubiera venido Ah sí, la tengo aquí Perfecto, la construí Sí que la construí Estaba diciendo que me vendría bien Me da cuenta que ya la tenía construida Y ya tenemos todo lo que se puede construir Con las distintas gemas De los distintos colorines Ahí lo tenéis abajo Ahora arriba os lo explico Vámonos para arriba Me vendría bien recoger un poquito de luz Vamos a coger este bulbito de aquí Venga estupendo Y vamos a recargar Ahora arriba busco más luz Sube para arriba Bueno y ahora que lo veo Creo chicos que vamos a dejar el vídeo aquí En medio de las cuevas Y para el próximo vídeo os explicaré las cositas arriba Porque ya nos estamos pasando Si no De la duración estándar del vídeo Como siempre Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima